Antes del discurso me preguntaron, digamos, y lo sintetizo en una frase, sin expectativas. Y creo que eso es lo que nos dejó el discurso. No habló de atrás y habló del futuro, pero no habló de la realidad que se transita hoy la Argentina. La producción en su discurso, la industrialización, el trabajo estuvieron ausentes, en las palabras del presidente. La pobreza solo habló en índices, en índices que hoy la realidad son distintos a lo que maneja el gobierno, parece. Estamos convencidos de que fue un discurso que no habló de la realidad. No habló de la falta de trabajo, no habló de las empresas que se cierran, no habló de las tarifas. No habló de la realidad. Muchos nos mirábamos y nos preguntábamos de qué país hablaba. Parecía que era un país en desarrollo, en crecimiento, cosas que la realidad argentina hoy no se vive. En su propio discurso habla de que bajó los dos primeros años la pobreza, pero hoy se habla de que aumentó. Parece que son motivos ajenos a su gestión estos aumentos en la pobreza, como si la responsabilidad de él no estuviera. Gracias. 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 Gracias.